Lo de George Soros y la libra, ¿no? Porque al final, cuando tú quieres manipular algo o cuando para ti sale rentable manipular algo es cuando sabes que hay un precio en el mercado que si tocas va a ser muy rentable para ti, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe que Saylor tiene un precio. La posición de Saylor es una posición muy grande y en gran parte es apalancada. Entonces, hay un nivel al que Saylor tiene que vender. En el caso de George Soros, el margin call, entre comillas, lo tenía el Banco de Inglaterra, que estaba protegiendo un nivel y George Soros sabía que si ese nivel lo rompía, en ese momento, todo el mundo iba a estar cogido, digamos, con los pantalones bajados porque todo el mundo contaba con que ese nivel iba a ser protegido por el Banco de Inglaterra. Entonces, sabía que si se le daba suficiente caña y rompía ese nivel, el precio iba a moverse infinitamente a su favor y no había manera de sujetarlo. Entonces, digamos que había un incentivo muy claro para atacar un nivel concreto y tratar de manipular, que en Reino Unido ya lo tienen bastante prohibido y se quejaba a bastantes personas de que en muchos sitios directamente no te dan la opción de poder pagar en efectivo. Quien creó Bitcoin ahora mismo es irrelevante porque si mañana llega la NSA y dice oye, yo creé Bitcoin, así que... ¿Qué? O sea, ¿qué va a pasar? Realmente no es algo que esté ahora mismo en las manos del NSA. O sea, Bitcoin es código abierto, todo el mundo sabe lo que hay ahí, se ha reconstruido 800 veces. Muy buenas gente, estamos en el episodio 20 de Ancast y tenemos invitado a Alberto Mera. Alberto Mera tiene un podcast sobre Bitcoin muy interesante, también una cuenta de Twitter donde le podéis seguir y bueno, nos va a contar un poco su historia y cómo ha conocido Bitcoin y las opiniones que tiene sobre este activo y contrastaremos más adelante entre este activo u otros y profundizaremos sobre muchas cosas. Muy buenas Alberto, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo conociste Bitcoin y cómo fue un poco tu historia, hasta llegar aquí que estás subiendo contenido a diario sobre este tema? Sí, yo lo conocí hace tiempo ya, en 2016, también por una casualidad, conocía a un chico una vez en una quedada para hablar inglés o no sé qué, que venía de Seattle y estaba tratando de aprender español, yo tratando de aprender inglés y esto sería como 2015 o 2014 y resulta que Seattle fue en su día un lugar, un núcleo donde se instauró mucho todo lo de Ethereum. Cuando nació Ethereum, en Seattle hay energía bastante barata y mucha gente de tecnología, entonces mucha gente se puso allí a minar Ethereum y este chico entró pronto. Entonces hablamos, pasado un año o dos después de conocernos, a raíz de otra cosa, de un trabajo y cuando me propuso trabajar para él para no sé qué movida, me dijo, oye, ¿te quieres que te pague en euros o quieres que te pague en Bitcoin? Y le dije, bueno, págame en euros porque lo de Bitcoin no sé qué es y me gustaría que me dices dinero de verdad, no vaya a ser. Y bueno, eran dos pagos y entonces entre el primero y el segundo, creo que esto fue 2016, entre el primero y el segundo creo que Bitcoin subió como un 200 o un 300% porque pilló en uno de esos momentos en los cuales Bitcoin estaba subiendo sin freno. Y claro, yo viendo eso, viendo que entre el primero y el segundo, pues eso no hacía más que subir, cuando llegó el segundo pago le dije yo, dámelo en Bitcoin que parece mucho más interesante que me lo de ese en euros. Y entonces ahí empecé un poco a interesarme por la cuestión y luego tuve la suerte en 2018 de trabajar en Canadá para una consultora que se dedicaba a ayudar a lanzar ICOs. Esto de las ICOs igual las recuerdas son salidas a bolsa, digamos, pero con tokens y fue la primera manera en la que tuvieron la primera manera que tuvieron las bueno, yo las llamo SITCOINS, pero bueno, serían las monedas que no son Bitcoin de empezar a salir a la luz y empezar a salir y hacerse accesibles para el resto del mercado. Lo que hacían es que levantaban dinero a cambio de tokens. Ya está, como una salida a bolsa pero a cambio de tokens. Y ayudé ahí en una agencia a sacar algunas de estas y me permitió ver un poco cómo funcionaba el sistema de los tokens fuera de lo que es Bitcoin. Porque Bitcoin cómo funciona y cómo se estructura es, digamos, sencillo de comprender. Lo puedes aprender en una mañana cómo funciona. Pero luego los tokens, los que no son Bitcoin y que dependen de entidades centralizadas, pues tienen mucha más variabilidad. Y de hecho las ICOs o las ICOs fueron una manera de salir, pero desde entonces han ido evolucionando y han ido cambiando. O sea que, bueno, ha sido una evolución y ha sido un tiempo en el cual he podido ir viendo diferentes tipos de tokens y diferentes tipos de sistemas. Y, bueno, empecé eso en 2016, pero desde 2018 que lancé el podcast, que sí, como te has dicho, es un podcast sobre Bitcoin, nada más. También se llama un podcast sobre Bitcoin para no me engañar. Desde ese momento he ido poco a poco girándome hacia más Bitcoin, más maximalismo. Pues al principio empecé hablando también de otras criptomonedas, pero poco a poco fui perdiendo el interés por ellas, teniendo en cuenta que veía que no conseguían lo que Bitcoin sí que puede conseguir, pero bueno, eso lo podemos ver ya con más tiempo. ¿Y qué diferencia entonces tiene Bitcoin con estas otras criptomonedas? ¿Por qué crees que es superior al resto? Bueno, no sé si superior es la manera en la que yo lo definiría, es diferente. Si tú buscas un sistema que esté totalmente descentralizado, un sistema que no dependa de un organismo central que controle la emisión o lo que pueda pasar con el futuro del token, entonces, pues igual te interesa o te parece superior cualquier token menos Bitcoin. Y si te interesa un sistema puramente descentralizado, pues entonces igual te interesa más Bitcoin y te parecerá mejor. Al final, la diferencia es triva en que Bitcoin nació en su día de una manera totalmente centralizada, claro, porque el que la lanzó fue una persona o un organismo, pero inmediatamente, según fue creciendo, se fue poco a poco descentralizando hasta que llegó a un punto en el que no hay un solo actor dentro del sector de Bitcoin que tenga control sobre lo que puede pasar. dentro de Bitcoin. Esto, bueno, habrá muchas personas que lo puedan disputar a día de hoy, pero bueno, si tú miras a 2018 lo que pasó entonces, que nos encontramos con una guerra dentro de Bitcoin por cambiar Bitcoin, pues lo que vemos si miramos a ese momento es que los entes y las empresas más bien capitalizadas dentro de Bitcoin querían un cambio del sistema y a pesar y a pesar de que estos actores con su capacidad monetaria, su tirón dentro de las redes y demás querían este cambio no lo pudieron hacer porque el resto de la red no estaba de acuerdo y entonces digamos que la plebe pudo imponer su manera de pensar sobre el resto. Entonces, este momento es un momento icónico dentro de Bitcoin y es un momento que ha marcado un antes y un después para muchas personas porque les permitió ver que Bitcoin era realmente descentralizado, que Bitcoin no podía ser algo que ni siquiera las empresas más importantes dentro del ecosistema como pueden ser los mineros y demás podían controlar. Entonces, fue un momento que cambió la mente de muchas personas por ejemplo Michael Saylor y otros que son ahora conocidos por ser muy Bitcoiners hablan de ese momento como un momento que les encendió la luz al respecto les hizo ver que esto no era simplemente una moneda que habían sacado una empresa o un grupo de empresas y que al final iba a cambiar o no en función de lo que quisieran esos actores sino que era algo que digamos funciona siguiendo los designios de toda la red y toda la red se mueve por incentivos y esos incentivos llevan a que la red no cambie al menos a la larga los cambios dentro de la red son muy se puede esperar que sean mínimos porque a los que están ahora mismo dentro de la red no les interesa que haya cambios a la red por ejemplo que la hagan más inflacionaria o otro tipo de cambios que puedan perjudicar a los actuales participantes dentro de la red entonces eso hace de Bitcoin algo que transmite confianza algo que sabes que no va a cambiar mañana al final no deja de ser un sistema que como cualquier otro sistema es cambiable pero es un sistema que nos ha demostrado en los últimos 15 años que es muy difícilmente cambiable y que prácticamente todos los cambios a los que se ha visto sometido han sido cambios que beneficiaban a los actuales participantes dentro del sistema entonces viendo esto te quedas tranquilo sabiendo que Bitcoin es un un sistema un protocolo que es que no esperes que vaya a cambiar en el futuro sobre todo de forma que te vaya a ser perjudicial entonces esto esto es Bitcoin pero luego está el resto de criptomonedas que incluso las más fuertes como podría ser Ethereum que es en capitalización la segunda mayor se ha sometido a cambios muy fuertes a lo largo de su historia y de hecho nació ya con un cambio muy fuerte y hace unos pocos yo diría un año y pocos también se había sometido a otro cambio muy importante y son cambios que no necesariamente vienen elegidos o aprobados por los participantes dentro de la red sino que son cambios que vienen impuestos por lo que es la fundación de Ethereum en la que están aquellos participantes de la red de Ethereum que tienen más poder dentro de Ethereum entonces esta que es digamos la más grande y la más descentralizada dentro del ecosistema detrás de Bitcoin es totalmente centralizada y se puede hacer con ella lo que se quiera se ha cambiado de hecho cuando nació Ethereum Ethereum nació de una manera a los pocos meses hubo un robo y se decidió cambiar Ethereum hacer un fork para solucionar ese robo lo que creó Ethereum Classic lo que era la Ethereum original y el nuevo Ethereum que es el Ethereum del que hablamos ahora pero hace unos meses también Ethereum pasó de ser proof of work a pasar a ser proof of stake lo cual es un cambio sustancial a la hora de definir cómo se llega al consenso dentro de esa red cambios muy importantes y también ha pasado de ser inflacionario a ser deflacionario o en función del momento ser una cosa o ser la otra cambios que al final puedes estar a favor o estar en contra por eso no me gusta verlo como algo superior o inferior pero que claramente si estás pensando o si tu interés está en un protocolo que no cambie de manera arbitraria pues te hacen ver Ethereum como algo inferior y esto es Ethereum que es digamos lo más grande dentro de lo que es el ecosistema cripto entonces imagínate todo lo que puede pasar dentro de las otras que no son que no es Ethereum lo bueno es que muchas de las otras directamente ya se presentan como proyectos de empresa o sea Solana por ejemplo es un proyecto de empresa Ripple también es un proyecto de empresa entonces ahí ya estás confiando en que la empresa va a hacer algo una actividad empresarial y debido a su actividad empresarial pues va a hacer que ese token pues tenga más o menos valor pero claramente ya no estamos hablando de Bitcoin ya no estamos hablando de algo como Bitcoin estamos hablando simplemente pues eso de una empresa que tiene sus objetivos empresariales y que se supone que de alguna manera el buen hacer de esa empresa se verá reflejado en el buen hacer de sus tokens pero como veis ya es una cosa totalmente distinta o sea si mañana por ejemplo Ripple quiere eliminar la mitad de la emisión o quiere hacer un cambio sustancial en la manera de operar pues lo puede hacer y realmente nadie se lo impide mientras que en el caso de Bitcoin si quieres llevar a cabo un cambio importante pues tienes que convencer a millones de personas descentralizadamente difíciles de alcanzar y de comunicarte con ellas y difíciles de conocer entonces es claramente mucho más difícil y por eso me parece importante hacer esa distinción entre lo que es Bitcoin y lo que es todo lo demás claro también muchas criptomonedas de estas que siguen un poco ese sistema de votación y demás y bueno supongo que serán más localizables que Bitcoin Bitcoin al final la cosa es que fue diseñado como dinero pero se usa como depósito de valor bueno fue diseñado como dinero pero claramente no puede ser dinero hasta que no eres depósito de valor o sea si yo no tengo unos balances o sea si yo no tengo una cartera con Bitcoin y solo usar Bitcoin dentro de mi ahorro pues difícilmente me voy a dedicar a comerciar con Bitcoin difícilmente voy a aceptar Bitcoin o voy a pagar con Bitcoin si yo manejar Bitcoin en mi ahorro no es algo que suele hacer entonces cualquier cualquier sistema o cualquier protocolo que pretenda ser dinero en algún momento también tiene que ser algo que la gente quiera tener al menos en cierta medida dentro de su dentro de su balance entonces primero tiene que ser un almacén de valor para una gran mayoría de personas para después pasar a ser un medio de intercambio por ejemplo cuando vas a eventos de Bitcoin que todos los que van son Bitcoiners claro pues ahí todos tienen un balance en Bitcoin o varios un balance pequeño dentro de una cartera en el móvil y luego un balance mayor dentro de una cartera fría y ahí todo el mundo puede comerciar tranquilamente en Bitcoin porque todos aceptan Bitcoin y están contentos pagando en Bitcoin y recibiendo Bitcoin pero si lo sacas de esa convención pues no es el caso la gente prefiere tener balances en euros o en dólares y manejarse con ellos pero primero yo creo que el paso previo siempre está el tú aceptar ese dinero como algo que tú quieres tener durante un aunque sea breve lapso de tiempo y para que se llegue a ese momento pues tiene que pasar por esa fase de ese depósito de valor que luego sea un depósito de valor más a largo o más a corto plazo eso bueno se podría también ver pero tiene que ser un depósito de valor al menos durante un pequeño corto pequeño plazo de tiempo porque por ejemplo incluso los pesos argentinos si tú quieres usar peso argentino como dinero tienes que hacer que la gente quiera tener esos pesos argentinos durante algún tiempo si el peso argentino se está devaluando todo el rato pues difícilmente vas a convencer a la gente de que tenga ese saldo en peso argentino en su casa de saldo que se está devaluando lo que hace la gente es que lo cambia inmediatamente entonces por eso creo que siempre es necesario y siempre se ha visto así que todo lo que se ha convertido en dinero primero ha pasado por esa etapa de ser un medio de almacén de valor claro incluso el dinero que tenemos hoy en día euros y dólares en el sentido estricto no sería dinero porque no es un depósito de valor en sí porque con la inflación que tenemos mucho valor no bueno lo es lo que pasa es que no es bueno o no es el mejor posible o sea por ejemplo tú podrías tener saldos en otros activos no podrías tener saldos en oro o podrías tener pasa muy a menudo tener saldos y creo que también querías comentar esta cuestión saldos en monedas estables por ejemplo como pueden ser USDT o puede ser USDC o cualquier otro dólar estable tener saldos en esos dólares y luego manejarte tú en el día a día pues con la divisa legal de tu país por ejemplo si estás en un país como de nuevo Argentina porque es un país que creo que todo el mundo tiene así bastante presente pues puedes tener saldos en dólares digitales y cuando tienes que operar con el panadero pues cambiar de dólar digital a peso pero solamente para hacer el pago vas, cambias pues eso lo justo para una barra de pan y vas, pagas la barra de pan y te llevas la barra de pan por los pesos pero tu saldo lo guardas en dólares y el dólar claro dirías bueno, el dólar es moneda reserva en este caso sí es mejor el dólar que el peso sí igual que históricamente el oro es mejor que el dólar igual también que en los últimos 15 años Bitcoin ha sido mejor que el oro y que el dólar o sea digamos que hay depósitos de valor mejores y peores en función de también con que lo compares por eso también es normal que en países donde su divisa es peor pues vean el dólar como la moneda reserva a la cual acceder y países como Estados Unidos por ejemplo si quieren cambiarse a un sistema de dinero más sólido lo que hacen es irse al oro o irse a Bitcoin entonces digamos que hay una escalera ahí de de dineros sólidos y en función de donde estés pues crecer para ti o mejorar para ti pues será irte al dólar o mejorar para ti será irte al oro o será irte a Bitcoin claro y Bitcoin también está aumentando su valor bueno no justo ahora no pero lleva un trascorrido justo ahora es una moneda estable pero eso más o menos a lo largo de estos años de los que hablamos pero ha subido valor gracias a los gobiernos en el sentido de que si hubiesen parado de imprimir y de devaluar su moneda la gente tampoco hubiese tenido la necesidad de irse a Bitcoin o bueno también puede ser que se hagan a Bitcoin porque si es una moneda más descentralizada que no depende de un gobierno y también eso es bueno pero ¿crees que si no se hubiesen llevado estas políticas inflacionarias la gente hubiese ido tanto a Bitcoin? Es un buen punto porque Bitcoin tiene varias narrativas que apoyan su su crecimiento ¿no? Puede ser la narrativa de ser un dinero duro en el sentido de que es un dinero que no se devalúa porque Bitcoin tiene una emisión fija de 21 millones y nos dirigimos hacia ella poco a poco y sabemos todos lo que va a ser y entonces eso es difícilmente devaluable entonces vale si tienes un dinero devaluable contra un dinero no devaluable pues siendo todo lo demás siendo un dinero demandado pues claramente se va siendo un activo demandado claramente se va a apreciar frente a ese frente a ese dinero devaluable pero hay otras razones que hacen a Bitcoin interesante como por ejemplo el anonimato el poder usar Bitcoin de manera privada Bitcoin no es anónimo es seudónimo o sea que tú puedes ser identificado usando Bitcoin si no lo haces bien pero también puedes usar Bitcoin y ser totalmente anónimo o sea depende un poco de tu capacidad para entender cómo funciona el sistema que lo puedas que puedas operar de manera totalmente privada o que no lo puedas hacer pero eso también es una ventaja como digo el poder operar de manera privada y otra ventaja también sería el poder mover dinero de un lugar a otro de manera fácil pues por ejemplo puedes tener una situación en la que el dólar y el euro por ejemplo no fuesen no se devaluase una situación en la que el dólar y el euro pues no se devalúan porque los estados entienden que oye es la mejor manera de operar no devaluarse estaremos todos de acuerdo muy bien gracias pero puede ser que en otros países no tengan estas opiniones y entonces se daría el caso de que pues eso en otros países del planeta sí que tendrían dineros que se devalúan y tratarían de salir de esa situación moviendo sus capitales de allí a otro sitio pero muchas veces en esos países donde la devaluación es muy fuerte se imponen controles de capitales que te evitan por ejemplo hacer transferencias de dinero o te evitan salir del país con dinero o te evitan operar con según que activos financieros pero Bitcoin en este sentido también es una ventaja o también te ofrece la ventaja de poder moverlo sin que nadie se entere o sea tú puedes comprar Bitcoin en el país que sea y salir de ese país desnudo en pelotas por la aduana pero realmente tú llevar tus claves pues yo que sé apuntadas en un papel pegado en el brazo de memoria y salir de allí pues con miles de millones en un trozo de papel o en 12 palabras y eso no te lo pueden frenar o sea tú puedes declarar claramente que estás saliendo de sin nada y llevarte todo tu dinero y todo el dinero de tu familia llevarte todo el ahorro de tus generaciones fuera de ese país sin que te lo puedan controlar y eso también es una ventaja ¿en qué medida esto ha sido lo que ha empujado el crecimiento de Bitcoin y en qué medida ha sido la devaluación de las monedas? pues hombre yo te diría mi opinión es que en gran parte han sido primero la devaluación bueno yo creo que hay cuatro motivos que han llevado a la subida de Bitcoin el primero sería la expectativa de que esto sea un dinero en el futuro eso el hecho de que llegue funcionando y cada vez siga funcionando atrae a personas que piensan vale esto claramente va a seguir funcionando a futuro creo que si este es el caso va a valer más y eso lleva a gente a participar y a comprar Bitcoin y eso lleva a que suba el precio ese yo creo que sería el primero el segundo sería la devaluación que se ha producido de las monedas y el tercero y el cuarto pues serían eso esa capacidad de operar privadamente con Bitcoin y el de mover Bitcoin de manera que no es censurable son cuatro cosas que hacen a Bitcoin interesante y claro yo creo que en qué medida cada una de ellas han hecho que el precio de Bitcoin suba pues bueno no se sabe pero claramente yo creo que el orden sería ese vale y qué opinas también del progresivo acople de esta moneda por instituciones fondos de inversión grandes tipo BlackRock bueno Michael Saylor que ya lo comentaste bueno y muchos más ¿no? o sea ¿crees incluso que pueden estar moviendo el precio? porque al final al tener tantos Bitcoins podrían estar especulando y demás ¿o crees que no tiene efecto? bueno dos cosas primero es inevitable que esto pase a ver yo creo que a todos los que somos muy Bitcoiners bueno no sé no voy a hablar por ellos pero a mucha gente yo creo que le gustaría que esto fuese más despacio porque claro todo el tiempo durante el que Bitcoin todavía no es algo que las instituciones valoren o todavía no es algo que los bancos tengan en mente o todavía no es algo que los grandes fondos y los grandes empresarios o millonarios del mundo tengan claro todo el tiempo que pase mientras que esto sea obvio para todos pues es mejor para aquellos plebeyos digamos que ya lo han visto y que con sus limitados saldos como el mío por ejemplo pues pueden acceder a él antes de que pues toda esta gente entre y claramente pues se lleven el precio donde ellos quieran porque si entras si por ejemplo mañana entrasen 10 sailors más no te digo no te digo ya fondos de inversión gigantes como los hay o fondos de pensiones sino simplemente 10 tíos como sailor que quieran comprar lo que ha comprado sailor si mañana vienen 10 más pues el precio de Bitcoin te hace un por 10 o un por 20 y claramente ya se vuelve no se vuelve inaccesible porque tú sí quieras podiendo comprar Bitcoin pero claramente comprarás una fracción de lo que podrías comprar hoy entonces yo creo que muchas personas que son así muy Bitcoiners pues irán y prefieren que esto vaya cuanto más lento mejor pero al fin y al cabo es inevitable si Bitcoin sigue cumpliendo su promesa de seguir funcionando como lo ha hecho hasta hoy pues claramente va poco a poco llevando llamando la atención a más bolsillos de capital y es lógico que al final pues acabe pasando esto de hecho cada ciclo de Bitcoin ha atraído a nuevas personas y con eso te respondo lo segundo que es el tema de controlar el precio de Bitcoin cuando cuando en 2017 2021 o incluso en el de antes 2013-2017 empezaron a entrar personas con mucho dinero no sailors pero personas con mucho dinero para ese momento de Bitcoin o sea personas yo que sé pues con 10 o 15 millones ahí que eran millonarios pero no al nivel de sailors pues claro compraban mucho Bitcoin y ya se empezaba a hablar bueno es que estas ballenas van a poder hacer lo que quieran con el precio porque claro tienen tanto Bitcoin y tienen tanto dinero que lo podrán mover como ellos quieran al final la realidad es que esto no se produce el mercado cada vez es más grande el mercado cada vez está más descentralizado si alguien quiere tratar de manipular el precio se encuentra con que bueno si manipular el precio al final es tratar de mover el precio en un sitio y luego el resto del mercado tendrá que arbitrarlo pero lo que suele pasar es que si intentas moverlo en un lado pues el mercado es tan grande ahora mismo que se arbitra rápidamente y lo que tú tratabas de ganar realmente no lo consigues ganar se podría tratar de hacer algo así pero al final como cualquier otro mercado ya de un tamaño considerable y Bitcoin tiene una capitalización importante ya y sobre todo mueve un volumen muy importante miles de millones al día pues es muy difícil realmente tener un impacto sobre lo que es su precio antes podría haber sido el caso pero claro es que estas cosas siempre se mueven al nivel al que están por ejemplo cuando Bitcoin era muy pequeño pues eso las ballenas tenían 10 o 15 millones y con ese nivel pues tampoco podían ellos mover todo el mercado habría hecho falta alguien con mil o dos mil millones cuando Bitcoin movía solamente varios millones al día para manipular el precio pero claro esa gente pues no le dedicaba tiempo a Bitcoin y ahora mismo los grandes fondos de pensiones con yo que sé miles de millones que podrían tratar de manipular Bitcoin pues tampoco es algo a lo que se dediquen entonces al final esto de la manipulación siempre es algo que sale cuando el precio no hace lo que la gente quiere si el precio sube mucho hablan de manipulación de burbujas y demás si el precio baja mucho hablan de que las ballenas están vendiendo a ver pues sí el mercado compra-vende y habrá momentos en los que la gente lo vea muy claro y comprarán todos y momentos en los que la gente tenga miedo lo venderán todo y el mercado se moverá por eso pero atribuirlo a unas pocas ballenas que se sientan ahí en sus salones a fumar puros y pensar cuál es el precio objetivo de Bitcoin pues me parece que no no es lo que suele pasar claro no yo no decía si lo mueven digo si podrían pero por ejemplo también si calculas Bitcoin lo comparas con empresas que cotizan en bolsa al final Bitcoin es muy pequeño si lo comparas con las empresas más grandes que cotizan y por ejemplo yo que sé la anécdota esta de George Soros cuando quebró el banco de Inglaterra pues si él puede hacer eso pues por qué no iba a poder una persona parecida querer mover así Bitcoin si bueno hay que pensar también cómo funciona esto o sea por ejemplo es un buen caso lo de George Soros y la Libra porque al final cuando tú quieres manipular algo o cuando para ti sale rentable manipular algo es cuando sabes que hay un precio en el mercado que si tocas va a ser muy rentable para ti ¿no? por ejemplo todo el mundo sabe que Saylor tiene un precio la posición de Saylor es una posición muy grande y en gran parte es apalancada entonces hay un nivel al que Saylor tiene que vender porque por debajo de ese nivel el apalancamiento que tiene Saylor es tal que le obligan a vender ¿no? entonces digamos que a todo el mundo que haya operado en criptomonedas o en mercados o lo que sea con apalancamiento le ha pasado esto ¿no? el típico margin call te has puesto demasiado largo de algo te has apalancado y te han dicho oye esta posición se ha movido en tu contra y entonces te llama el banco o directamente el banco te liquida o lo que sea ¿no? pero bueno el margin call típico ¿no? pues todos todos tienen un margin call en el caso de George Soros el margin call entre comillas lo tenía el banco de Inglaterra que estaba protegiendo un nivel y George Soros sabía que si ese nivel lo rompía en ese momento todo el mundo iba a estar cogido digamos con los pantalones bajados porque todo el mundo contaba con que ese nivel iba a ser protegido por el banco de Inglaterra entonces sabía que si se le daba suficiente caña y rompía ese nivel el precio iba a moverse infinitamente a su favor y no había manera de sujetarlo entonces digamos que había un incentivo muy claro para atacar un nivel concreto y tratar de manipular ¿no? pero bueno es manipular o no porque realmente en el caso ese de Soros él sabía que la libra valía menos entonces y que el banco de Inglaterra lo estaba sujetando porque porque era un nivel que ellos entendían que era necesario sujetar para darle fortaleza a la libra y tal pero todo el mundo sabía que esa libra valía menos pero el banco de Inglaterra lo sujetaba pero claro había un incentivo allí en romperlo porque sabías que si lo rompías te hinchabas a dinero el caso de Sailor es parecido tú sabes que si a Sailor lo quiebras si te llevas el precio de Bitcoin creo que lo tiene el nivel ahora mismo como en unos 3.000 o 2.000 o 4.000 dólares si te llevas el precio de Bitcoin a 3.000 o 4.000 dólares pues obligas a Sailor a vender y si obligas a Sailor a vender una cantidad de Bitcoin brutal tiene que ser vendida a esos precios y entonces se lleva el precio de pues ponle imagínate que está a 4.000 pues igual se lleva el precio de 4.000 a 1.000 entonces ahí sí que sabes que manipulando puedes ganar dinero pues sí que sabes que si llegas a ese nivel si tú aprietas 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 y lo tiras pues sí que sabes que un actor muy grande en el caso de Banco de Inglaterra en el caso de Sailor sí que sabes que lo tiras y entonces dices vale pues sé que de 4.000 a 1.000 por ejemplo eso me lo llevo y ahí gano con un corto brutal y me hincha pasta y recupero todo lo que me he gastado tratando de manipularlo eso tiene sentido pero bueno como ves es difícil de función del caso pero lo que es necesario siempre para que algo de esto se produzca es que haya un nivel al que tú sepas que te va a ser muy rentable llegar y sí la manipulación se puede producir y de hecho cada vez que vencen las opciones hay opciones sobre Bitcoin bueno estas opciones vencen cada tercer viernes de cada mes o no sé si cada tres meses bueno pues y siempre hay un nivel siempre hay un precio en el que más opciones o más cantidad de opciones se ven liquidadas y muchas veces el precio tiende a acercarse a esos niveles cuando llega ese tercer viernes ¿por qué? bueno pues porque todo el mundo sabe cuál es el nivel hay un incentivo importante a tocar ese nivel para liquidar a muchas personas y entonces se trata o sea son pequeñas manipulaciones pero que como digo no se sostienen en el tiempo o sea no hacen que Bitcoin pues eso entre en un mercado bajista de años sino que igual pues eso un viernes se mueve más de lo normal o si fuese el caso de Sailor pues eso sí que podría haber sí que podría haber darse el caso ahora ya es más difícil porque está más lejos el precio pero cuando estaba Bitcoin a 16.000 se hablaba de bueno si lo bajas un 75% más quiebras a Sailor ahora desde 60.000 hasta 4.000 pues hombre ya tienes que bajarlo un huevo para llegar allí pero había sido una posibilidad y alguien podría haber pensado oye pues aquí hay dinero por hacer no se hizo pero se podría haber hecho sí y también aparte de los fondos de inversión de los que hemos hablado bueno incluso fondos de pensiones que están recomendando yo que sé un 1% en Bitcoin y tal también muchos presidentes ahora que además lo están apoyando empezando por Bukele que es el típico y ahora Trump que antes más o menos creo que su gobierno tampoco está muy a favor incluso estaba en contra y confiscó muchos Bitcoins a gente y tal y ahora en lo de Nashville se vio que le apoyaban y había ahí como muchísimo apoyo a Bitcoin de repente sí a ver es una cuestión también la de los países y Bitcoin que bueno la verdad es fascinante sobre todo al ritmo que se está produciendo y que estamos teniendo la suerte de vivirlo porque yo creo que lo de Salvador sorprendió a todos se tuvieron que dar una serie de situaciones muy particulares primera que El Salvador es un país muy pequeño y segunda que El Salvador tiene a un presidente como Bukele que es no voy a decir libertario porque lo es en algunas cosas y en otras no pero bueno digamos que sí que tiene algunas opiniones muy fuertes sobre cómo llevar su país y también tiene un control muy fuerte sobre lo que puede hacer en el país tiene un apoyo brutal y entonces puede hacer básicamente lo que le dé la gana esto le equipara más o menos a Saylor Saylor también es un tipo que tiene un control muy fuerte sobre su empresa y tenía una empresa con capacidad para comprar para hacer una posición importante en Bitcoin tienen que darse estas dos cosas para que alguien con un poder suficiente como eso pues un CEO de una empresa grande o un presidente de un país pues decidan dar el salto y meterse en Bitcoin al momento en el que lo hicieron tanto Saylor como Bukele para mí se adelantaron mucho a los acontecimientos o sea se adelantaron mucho al momento en el cual esto puede ser más habitual ahora como te dices pues no es tan raro el Banco Central de Suiza tiene MicroStrategy tiene bastantes bastantes acciones de MicroStrategy la acción de MicroStrategy es la empresa de Saylor para el que no la sepa y básicamente es como tener Bitcoin porque MicroStrategy la empresa de Saylor ahora mismo es un holding de Bitcoin y se mueve como se mueve Bitcoin es como tener Bitcoin pero apalancado porque como he dicho Saylor está apalancado entonces si sube Bitcoin sube más que Bitcoin y si baja Bitcoin baja más que Bitcoin es como comprar Bitcoin pues eso a un 1,5 de apalancamiento y esto que hicieron tanto Saylor como Bukele en su día pues eso lo hicieron porque podían y como vemos ahora pues eso otros lo empiezan a hacer Suiza lo he dicho tiene MicroStrategy el Banco de Noruega también tiene MicroStrategy el Banco Central de Noruega tiene también muchas acciones creo que un millón y medio de acciones de MicroStrategy y hay fondos de pensiones ahora también en Estados Unidos que tienen el fondo de pensiones de Corea del Sur también tiene o sea y estos tienen Bitcoin no MicroStrategy entonces a ver ahora ya es mucho más fácil por dos razones primero porque los ETFs de Bitcoin se aprobaron y eso hicieron eso hizo que mucha gente con peso digamos empezase a hablar de Bitcoin y eso hace que otra gente a otros niveles pues empiece a escuchar cuando se aprobaron los ETFs al final tienes a Larry Fink que es el jefe de BlackRock y a otros jefes de proveedores de ETFs hablando de Bitcoin y tienes también a un ejército de tíos de ventas que hablan con gestores de fondos institucionales y les dicen oye Bitcoin es un tema puedes comprar ahora sí a Bitcoin nos gusta y gente que está vendiendo Bitcoin activamente si yo tengo un podcast de Bitcoin a ver claramente porque imagínate que el tío del centro del Banco Central de Noruega le gusta mi podcast y lo ve en ningún momento se va a presentar en una reunión con un vídeo mío diciéndole al resto de gente del consejo oye mira que este colega dice que Bitcoin está guay así que vamos a comprar Bitcoin eso no pasa pero si habla con el tío de ventas de BlackRock y le dice oye mira puedes comprar Bitcoin porque parece buena apuesta pues eso digamos que tiene un peso y entonces eso abre la puerta a que otros se metan he dicho lo de MicroStrategy y lo de Saylo y lo de Salvador como que se adelantaron a su tiempo porque hicieron a esto antes de que hubiese digamos esos departamentos de ventas serios entre comillas empujando Bitcoin entonces estos lo han hecho han avanzado y ahora está por ver que va a pasar porque bueno Estados Unidos podría meterse si Estados Unidos se mete claramente digamos que el respaldo que le da a Bitcoin sería brutal pero lo estamos viendo también en otros países más pequeños yo que sé Bután y otros países también tienen Bitcoin y también están encontrando en Bitcoin algo interesante a lo que dedicar ciertos saldos entonces yo creo que es algo que como he dicho es fascinante porque al final nos permite ver en tiempo real lo que es la teoría de juegos si tú crees que Bitcoin va a valer en el futuro pues cada día que pase en el que tú no participes puede o bien dar igual o bien ser algo muy negativo si el resto de países ya están participando o sea si Estados Unidos no hace nada y el resto de países no hace nada y el único que tiene Bitcoin es El Salvador pues bueno la gente como que le da un poquito igual pero en el momento en el que Estados Unidos dice oye pues esto me gusta o Francia dice esto me gusta o Noruega dice esto me gusta entonces el que está al lado de Noruega el que está al lado de Francia el que está al lado de Estados Unidos digamos a esos niveles pues dice oye si estos tíos están invirtiendo aquí cada día que pase que yo no estoy invirtiendo es un día más que pasa que yo voy a invertir a peor precio porque al final sabemos que Bitcoin es lo que hay y la gente se tendrá que repartir eso como bien pueda entonces si llegas tarde pues vas a entrar a un peor precio entonces esto es verdad que motiva esa teoría de juegos y como digo pues la verdad es que es muy interesante de ver y es estamos siendo afortunados de verlo tan rápidamente el caso de Estados Unidos y Trump es bueno habrá que ver cómo acaba eso porque a ver al final está en plena campaña y tiene que prometer muchas cosas pero es verdad que yo no tengo esta capacidad pero de acceder a estos sitios pero ¿cómo se llama este hombre? pues me he quedado en blanco tiene un podcast que se llama What Bitcoin Did Peter McCormack y este chico bueno este tipo tiene este podcast sobre Bitcoin y es de los podcasts más escuchados en inglés y estuvo en Nashville y no solamente estuvo en Nashville sino que estuvo en Nashville pues en una mesa donde estarían pues otras personas de digamos mucho calado en Estados Unidos y comentaba hace poco en una entrevista que en esa mesa pues participó en algunas conversaciones y de algunas le sorprendió escuchar algunas anécdotas de Trump sobre Bitcoin porque podrías pensar que lo de Trump y Bitcoin es una campaña electoral o digamos una parte de la campaña electoral simplemente para ganar votos de este sector pero contaba McCormack en esa charla que bueno la habían dicho y no parece que estuviese mintiendo realmente no tenía nada para ganar ahí que habían escuchado a Trump hablar de Bitcoin a otras personas a personas que no son de Bitcoin pues llegarles y decirles oye compra Bitcoin que esto va de puta madre te va a gustar como lo vendería como lo vendería Trump no lo sé pero vendiendo Bitcoin a otras personas pues eso de su círculo lo cual si es cierto te invitaría a pensar que lo de Trump con Bitcoin no es simplemente pues eso una estrategia electoral sino que parece ser que sí que le gusta y sí que lo ve como algo interesante ¿cuánto conoce de Bitcoin y cuánto sabe? pues no lo sé pero que a menos sí que lo ve como algo que es digno de invertir y eso sería ver cómo se acaba desarrollando si efectivamente acaba ganando las elecciones sí además Estados Unidos también es de los mayores tenedores de Bitcoin yo creo por los que tiene confiscados ya dice Trump que en el caso de que gane que no va a vender ni un Bitcoin sí ahora bueno eso fue muy gracioso porque lo anunció y al día siguiente empezaron a venderlas porque claro ahora mismo no está en el poder pero sí creo que al día siguiente de la conferencia de Nashville empezaron a mandar parte de ese Bitcoin confiscado a bolsas como Coinbase que hay mucha incertidumbre al respecto mucha controversia porque se mandan a Coinbase y puede ser que se mandan a Coinbase para custodiarse allí o puede ser que se mandan a Coinbase para venderse hay personas que te dicen te juran que eso se ha vendido pero no te lo consiguen demostrar fácilmente otras que dicen que simplemente está ahí por custodia pero bueno sí que es verdad que es curioso que justo después de decir Trump que ese Bitcoin confiscado lo mantendría como reserva estratégica pues empiezan a mandarlo a bolsas creo que mandaron unas 20.000 Bitcoin a esas bolsas y además tuvo un impacto en el precio o sea que bueno no está claro qué pasó con ellas pero tampoco está claro cuánto Bitcoin quedará si queda algo en las arcas estadounidenses cuando Trump si es que llega a la presidencia sí y bueno y luego tenemos ahora mismo también que el dinero que se está desarrollando las CBDCs que son las monedas digitales de los bancos centrales y bueno que se empezaron a desarrollar básicamente después de la moneda Libra de Facebook que anunció Mark Zuckerberg que quería crear y tal y no como para competir un poco con este dinero privado y también con el desarrollo de las criptos surgieron estas monedas bueno quería que comentaras un poco qué diferencias tienen estas monedas con las cripto y si son si serían o no dinero bueno a ver empezando por lo último si son o no dinero bueno hay monedas digitales estables como por ejemplo USDT que es un dólar estable como USDC que también es un dólar estable que bueno en el sentido de que son dólares y funcionan como dólares pues si el dólar es dinero pues esto también funciona como dinero entonces lo de definirlo como dinero académicamente pues yo creo que en este caso cumple porque bueno el dólar se usa como dinero cumple todas las funciones del dinero entonces estas monedas digitales estables funcionarían como dinero pero hay bueno dos tipos están las privadas que podrían ser USDT USDC hay algunas otras y luego estarían digamos las que podrían ser públicas que son las que lanzan los estados lo que se conoce como las CBDCs que al final también serían monedas estables que vendrían un poco a ser pues eso un dólar digital o un euro digital que a diferencia del euro digital o el dólar digital que tenemos hoy día que también es en gran medida digital pues viviría dentro de dentro de una blockchain lo que hace interesante es a estas monedas a estos dólares y a estos dólares estables por poner simplemente el ejemplo de los dólares es que bueno permiten el intercambio de personas que quieren intercambiar dólares de manera mucho más rápida que el sistema tradicional al final lo que Bitcoin inventó bueno no lo inventó Bitcoin digamos Bitcoin puso en común una serie de ideas y sí que hizo algún avance pero bueno puso en común una serie de ideas y lo hizo funcionar pero lo que sí que demostró al funcionar fue que las blockchains podían tener alguna utilidad una blockchain al final es un registro y cuando tú tienes un registro de estos intercambios de monedas que se mueven de un lado para otro en el caso de Bitcoin pues es Bitcoin lo que se mueve de un lado para otro pero en el caso de una moneda estable pues serían dólares que se mueven de un lado para otro lo que te permite esto es un control bastante más rápido de las liquidaciones un control bastante más rápido que el control que tienes a día de hoy de las liquidaciones cuando estas se producen entre bancos de distintos países o en cualquier caso usando dinero dólar fiat normal cuando tú mandas dinero del banco tuyo español al banco americano mandas dólares por le pues te tienen que dar varios pasos y cada uno de esos pasos requiere de cierto tiempo para que se liquide y se aseguren de que ese dinero ha pasado de un paso a otro hasta que al final después de cubrir todas las etapas pues igual pasan 24 horas o dos días a veces incluso según donde lo estés mandando pues pueden tardar una semana en liquidar ese dinero en que ese dinero esté efectivamente en tu cuenta cuando mandas dólares digitales como USDT el tiempo que pasa para que esa operación liquide pueden ser minutos entonces eso facilita mucho el comercio porque claro todo el tiempo que estás esperando que ese pago liquide es un tiempo que tú estás a expensas de a ver qué pasa porque desde que te mandan el dinero hasta que lo recibes y está liquidado ese dinero puede no llegar nunca entonces imagínate que pasan 48 horas son 48 horas en las que un comerciante está esperando a que ese dinero efectivamente esté liquidado dentro de su cuenta cuando le pagan con USDT pues ese dinero llega inmediatamente entonces los dólares estables como se conocen cumplen esta función de permitir el intercambio de dólares entre aquellos que lo quieren de manera mucho más rápida y vieron la luz y empezaron a generar empezaron a crecer a raíz de bueno de Bitcoin y otros mercados de criptomonedas que necesitaban tener un par que a la gente le gustase al principio cuando Bitcoin empezó a crecer Bitcoin era el par contra las demás monedas cuando tenías un mercado Ethereum contra algo era Ethereum contra Bitcoin cuando tenías cuando después de Ethereum y nacer Ethereum y empezar a crearse un montón de otras criptomonedas pues tenías como par tenías Ethereum tenías la criptomoneda X contra Ethereum los mercados eran así pero cuando empezó a crecer USDT por ejemplo pues se convirtió en el par contra todas las operaciones ya tienes todo operando contra USDT esto hizo USDT muy líquido lo hizo muy viable y ha ido creciendo en el tiempo y siendo cada vez más robusto y también más transparente pues ahora ya se sabe más o menos todo el dinero que está respaldando esos dólares pues al final como se crea un dólar estable es que tú pones algo que vale un dólar y con eso creas un dólar estable en la blockchain entonces todos lo hacen así y en función de ese respaldo pues tu dólar será más estable o menos estable ha habido intentos de hacer dinero estable sin tener un respaldo estable esos han acabado mal pero por ahora se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es tener un respaldo estable como es el que tiene USDT o tiene USDT y esto hace que estos dineros estén muy en boga y se usen mucho y creo que USDT son más de 100.000 millones de dólares de capitalización o sea que son muchos son muchos dólares y esto bueno ha tomado vida propia entonces empieza a ser algo muy útil para muchas personas porque hay muchas personas que demandan dólares y muchas personas que no pueden acceder a dólares al final el mercado de dólar es un mercado que todo el mundo demanda sobre todo fuera de Estados Unidos bueno en Estados Unidos claro que sí pero fuera de Estados Unidos también se demanda mucho se creó el mercado euro dólar precisamente por esto por aquellas personas que querían dólares pero estaban fuera de Estados Unidos bueno pues ahora gracias a las monedas estables como USDT USDC se pueden crear estos dólares en cualquier sitio y permitir a todo el mundo acceder a esos dólares eso es muy atractivo y entonces eso hace que mucha gente como digo lo demande y en muchos casos lo demandan antes que Bitcoin porque como he dicho al principio si tú estás en un país donde tienes muy mal dinero y puedes acceder a dólares gracias a esos dólares estables pues te vas a dólares que los entiendes antes que irte a Bitcoin y ya para ti es una gran mejora pasarte de pues eso del peso argentino al dólar ya es un gran ya es un gran paso entonces estas monedas estables como digo han tenido este arco evolutivo tan potente e incluso ahora se podría pensar en que algunas de estas podrían pasar a ser dineros dentro de un país o dineros digamos legales dentro de un país porque claro si tú quieres crear una de estas monedas estables a nivel país tienes dos opciones o bien la creas desde cero como es lo que están haciendo en China con la moneda con la CBDC China o en Europa con la CBDC del euro o bien lo que haces es que dices vale pues una empresa de estas que ha creado un dinero digital estable que me gusta y que funcione que tiene liquidez y que es aceptado por el mercado pues lo adopto como un dinero del público del estado entonces por ejemplo en Estados Unidos esto podría pasar con USDC que es una moneda creada allí y muy controlada dentro del sistema americano muy metida dentro de varios operadores americanos una moneda que podría crecer muchísimo se habla de que Bitcoin podría crecer pero USDC podría crecer muchísimo más si realmente llega Trump al poder y abre las puertas a que los bancos tradicionales empiecen a adoptar a los sistemas de criptomonedas que lo primero que van a adoptar sería eso algo como USDC y sí permitiría eso pues que USDC cada vez estuviese más fuese más accesible por el sistema financiero tradicional y esto pues eso traería la ventaja de hacerlo mucho más rápido y también traería otras desventajas ¿no? pero sí es interesante como esto ha ido evolucionando y cómo podría seguir evolucionando a futuro sí y bueno esto no conlleva también el riesgo de que progresivamente se vaya eliminando el dinero físico en efectivo a medida que se adopte este tipo de tecnología sí no claro de hecho leía esta semana que en Reino Unido ya lo tienen bastante prohibido y se quejaba a bastantes personas de que de que muchos sitios directamente no te dan la opción de poder pagar en efectivo es una no es una tendencia natural porque muchas veces se dice que es una tendencia natural pero hay muchos países en los que la gente sigue prefiriendo efectivo al menos una parte de la población sigue prefiriendo efectivo y no se ve o sea se vio cómo se fue reduciendo pero es una tendencia que frenó o sea llegó hasta un nivel y ahí se quedó no siguió avanzando hasta llegar a cero sino que llegó a un 20% siguió siendo en efectivo y ahí se quedó incluso a veces ha ido subiendo cuando por ejemplo pasó lo de la pandemia y tal subió bastante el uso en efectivo y pasó a ser más de un 20% o sea que es una tendencia y no lo es o sea pero bueno te lo quieren vender como que es una tendencia que la gente perdón dijiste subió o bajó o sea subió el uso del efectivo no sí que sí que subió después cuando fue lo de la pandemia bajó dices después después de la pandemia se empezó se empezó a digamos como que se le coge no sé se le coge como más cariño a tener algo tú algo tú en físico y pasó a ser algo pasó a ser parte más importante de los balances de las personas a tener dinero en efectivo no tanto a pagar en efectivo sino a tenerlo en efectivo y y entonces se ve esa tendencia que bueno que no se ve que en muchos países vaya como a cero que si fuese a cero pues oye va a cero y ya está pues la gente no quiere efectivo pues fuera pero claramente no es algo que estemos que estemos viendo sino que la gente sigue prefiriendo en muchos casos el tener el valor del billete en efectivo y sí si vamos a un sistema en el que todo lo que se usan son pues eso monedas digitales como estas al final lo lógico sería que pues si el efectivo desapareciese y con el efectivo pierdes precisamente lo que bitcoin venía a solucionar que es la posibilidad de transaccionar de persona a persona sin que exista un tercero al final uses usdc uses usdt uses la cbc de turno ese dinero cuando yo te quiero pagar dinero a ti tiene que pasar por un tercero que tiene que aprobar que yo ese dinero te lo puedo pagar a ti y que puede vigilar y que puede controlar y bitcoin venía justo a solucionar este problema a que yo te puedo mandar dinero a ti sin que nadie pueda censurarlo sin que nadie pueda evitarlo sin que nadie pueda controlarlo sin que nadie pueda vigilarlo entonces ese paso de eliminar el efectivo con unas cbc pues sí tendría el efecto de eliminar del todo esos pagos de persona a persona descentralizados nos quedaría claro la opción de hacerlo con bitcoin que por suerte va como poco a poco creciendo para quizás en algún momento pues ser el sustituto ideal del efectivo pero no sé si es una tendencia que estamos viendo y probablemente sean tendencias que vayan un poco de la mano sí bueno aunque lo de las cbc también dicen que si es una cuantía de menos de no sé si eran 100 euros que van a tener como la manera de recargar la moneda de forma offline tal y que tú puedas usarlo y que sea según sus palabras tan privado como el dinero efectivo que obviamente es imposible que sea tan privado pero bueno es lo que ponen en sus artículos sí bueno pero también claro me hace gracia lo de los 100 euros porque cuando se puso el límite de los de los 10.000 euros por ejemplo para moverte de un país a otro se hizo en un momento en el que moverte con 10.000 euros de un país a otro era una cantidad brutal o sea no brutal pero 10.000 euros era hostias te estás yendo con un montón de pasta pero claro ahora 10.000 euros tampoco es tanto dinero o sea no puedes irte al país de al lado con 10.000 euros a comprarte un coche porque no te venden un coche por menos de 10.000 euros entonces esa cantidad que dices de 100 euros o en su día esos 10.000 euros de límite de movimiento de capitales de país en país pues parece un dinero bien en su momento pero que luego puede no ser tan bien o sea si la inflación sigue a este nivel dentro de pues eso 10 años o 20 años 100 euros será lo mínimo que te tenga que pagar por cualquier cosa entonces todo pasará a estar controlado por los gobiernos todo pasará ese límite de los 100 euros igual que a día de hoy pues casi no puedes mover capitales sin que esté controlado o sin que tengas que declararlo por eso pues me hace gracia cuando ponen estas reglas que parece ser que lo hacen bueno por ti ¿no? y para asegurarte cierta libertad pero muy probablemente al final esas reglas o bien las rompan directamente o bien la evolución misma de las cosas pues lleve a que esas normas sean totalmente inefectivas claro además por ejemplo hay un clip del presidente del Bank of International Settlements ¿no? que es como el banco central de los bancos centrales donde dice no es que actualmente si tú tienes 100 euros y compras tal no podemos saber qué has comprado ni tal entonces con las CBDC sí que podríamos saber cómo has usado esos 100 euros ¿no? entonces dices tú claramente para que lo quieren claro y también sí a ver este tema es un tema que me duele bastante porque al final se acaba controlando a quien se puede controlar que normalmente es a quien menos cuesta controlar que es justamente a los que menos daño hacen a la sociedad ¿no? si tú piensas que aquellos que se dedican a actividades ilegales son los que más daño hacen esos son los que más se cuidan de que no les pillen haciendo cosas y son a los que no pillan al final se gasta un montón de dinero en perseguir a aquellos a los que se les puede coger que son pues eso aquellos que realmente pues no están haciendo nada grave y que bueno no tienen un impacto real en nada pero ayudan a mostrar alguna estadística de que se está haciendo algo si no es brutal y bueno también lo que has comentado de Tether que decías que estaba respaldado por también dinero y tal también es verdad que Tether es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense ¿no? entonces también el caso de que imagínate de repente la deuda baja un 20% Tether seguiría siendo estable se podría mantener porque ahora también estamos viviendo como un viraje ¿no? de que se dice ¿no? como Reidali o que la economía estadounidense bueno mucha más gente ¿no? que se viene ahora la China tal está en auge las estadounidenses en decadencia tal no sé cómo lo ves bueno lo del tema de lo del tema del respaldo aquí Tether lo ha hecho bien y la han copiado en otros sistemas porque lo que ha hecho es comprarse bonos sí pero comprarse bonos de una duración bajísima comprarse bonos a seis meses o a un año creo que en algunos casos lo mínimo que tienen es a perdón lo máximo que tienen y tienen poco es a dos años y sí es verdad que una caída fuerte del precio de los bonos como por ejemplo la que se produjo en 2021 o 2022 cuando los tipos de interés subieron mucho eso te puede hacer te puede destruir un porfolio de bonos que en este caso estarían respaldando esos dólares pero te lo destruyen más cuanto mayor sea la duración de vencimiento de esos bonos entonces el que tenía por ejemplo el Silicon Valley Bank y algunos de estos que tenían bonos a 30 años o a 20 años estos cuando subieron los tipos de interés se quebraron porque cuando te bajan los tipos de interés te cae el precio del bono y te cae tanto más cuanto mayor sea el vencimiento cuanto más largo sea el vencimiento cuando tienes un vencimiento a un año o a 6 meses el impacto en el precio es mínimo entonces son activos estas letras que se llama aquí en España estas letras del tesoro son activos que se consideran prácticamente dinero que los puedes de hecho los puedes dejar en un banco como colateral y si dejas por valor de 100 te dan yo lo sé 99,9 porque al final entienden que eso es prácticamente dinero no hay un riesgo real salvo que el riesgo real sería que Estados Unidos quebrase y decidiese de repente dejar de pagar sus deudas pero es un riesgo que es bastante improbable entonces al menos por ahora esos bonos tienen bastante valor y Tether por eso se empezó a respaldar en ellos y esto le ha permitido además el gracioso efecto de convertirse en una empresa más rentable creo que los últimos año y medio así lleva ganados no sé cuántos miles de millones de dólares simplemente porque claro como compra dólares compra bonos para respaldar esos dólares y esos bonos a corto plazo han pasado a pagar un 2 un 3 un 4% pues ese 2 3 4% que pagan esos bonos los recibe Tether y claro si tienes 100.000 millones de dólares estables respaldados por un porfolio de 100.000 millones de dólares en bonos pues cuando los bonos empiezan a pagarte un 3 o un 4% de interés pues son varios miles de millones que te llevas solamente en intereses por tener esos esos bonos así que de alguna manera el gobierno estadounidense ahora mismo está pagando a Tether por hacer dólares estables que además con eso comparte ese beneficio lo dedica a comprar Bitcoin o sea que la verdad es que es épico lo que está haciendo lo que está haciendo Tether porque bueno está usando el sistema a su favor y esto siempre siempre es bonito así que eso en cuanto a Tether pues eso se habla de que Estados Unidos tiene una agente cantidad de deuda y que podría ir a peor y demás entonces este es otro punto que que es también digamos un punto a tener en cuenta pero como digamos en el largo plazo y es que claro Estados Unidos se encuentra con que tiene una cantidad brutal de deuda y esa cantidad brutal de deuda que es como el 130 o así por ciento del PIB cada vez va creciendo más porque no reduce el gasto público eso esa deuda además tiene intereses que son muy fuertes ahora intereses parte de los cuales está recibiendo Tether pero tantos otros están también recibiéndolos y que son intereses que obligan a Estados Unidos a emitir nueva deuda pues Estados Unidos al final tiene que emitir nueva deuda para pagar solamente los intereses estamos en un punto ahora mismo en el que el coste de los intereses de Estados Unidos es casi lo que gasta en gasto militar sí en defensa entonces es un montón de dinero lo que gasta solamente en el pago de intereses y como no es un país que gane más de lo que gasta pues claramente eso pasa a formar parte del déficit y tiene que financiarlo con más deuda más deuda implica pues más intereses entonces es una bola que se va poco a poco incrementando que es un poco al nivel al que ha llegado Japón que es el que va más adelantado en este proceso está en el casi 300% de deuda sobre PIB porque ha jugado a ese juego al juego de bueno pues como yo tengo que seguir creando deuda para poder seguir ofreciendo servicios que creo que son importantes para la ciudadanía y no soy capaz de ganar suficiente dinero pues lo que hago es que emito deuda para pagar esos servicios y me compro esa misma deuda para no tener que pagar unos intereses brutales entonces Estados Unidos hasta ahora no ha llegado al punto de Japón de emitir dinero para comprar deuda o sea bueno si lo ha hecho pero no de manera constante pero puede llegar un momento en el que decida oye la gente no me compra mis bonos porque entienden que la cantidad de bonos que voy a emitir es brutal y si no me compran mis bonos el tipo de interés se me va a ir a las nubes entonces para evitar eso lo que hago es que yo emito dinero y me compro mis propios bonos para que el tipo de interés no se vaya a las nubes al final esto es lo que se llama como yield curve control o control de la curva de tipos y de alguna manera se ha hecho esto hace poco hace unos 8 meses se hizo algo así a ver hay gente que opina que esto fue lo que pasó es debatible pero hace unos 8 meses el bono a 10 años estadounidense pasó a pagar casi el 5% y es curioso ver como según toca el 5% se da la vuelta o sea como que llegó al 5% antes hemos hablado de manipulaciones bueno pues llegó al 5% e inmediatamente se da la vuelta y pasó dos veces nunca llegó a tocar el 5% creo que la otra vez se quedó en 4,99 o así y además coincidió que Estados Unidos cuando tocó la segunda vez ese 5% decidió dejar de emitir deuda a 10 años lo cual reduce la cantidad de bonos a 10 años y empezó a emitir muchos más de estos bonos a corto plazo bonos a un año bonos a dos años que son más fáciles de vender y más fáciles de comprar por el mercado y eso empezó a tener un impacto positivo en el tipo de interés que tiene que pagar sobre la deuda a largo plazo hasta el punto de que bueno ahora mismo todavía la curva sigue invertida pagas menos por el largo plazo que por el corto plazo entonces hay gente que estima esto lo comenté en un vídeo hace poco que esto fue una política del tesoro americano para poder pagar menos por financiarse para controlar esos tipos de interés que tiene que pagar para financiarse empezó a emitir muchos más bonos a corto que bonos a largo para así reducir la cantidad de bonos a largo y al tener una menor oferta de esos bonos pues el precio sube y eso reduce el tipo de interés que tienen que pagar y esto es una manera de tratar de reducir el interés que pagas por tu deuda si esto no funciona pues la siguiente opción es lo que hizo Japón que fue dijo vale pues como no puedo pagar estos intereses tan elevados por mi deuda lo que voy a hacer es creo dinero y me compro mi propia deuda y ya está y entonces pues así empiezas así ya puedes emitir lo que tú quieras de deuda porque creas dinero y te la compras creas dinero te la compras y claro todo esto tiene unos efectos en la moneda devastadores y también en los tipos de interés que claro en su caso pues los controlaron son muy bajos durante mucho tiempo y esto pues eso benefició la creación de carry trades por todo el mundo como hemos visto recientemente pero ha sido algo que ha pasado históricamente con el yen desde hace pues casi 30 años bueno son son juegos entre distintas divisas que dependen un poco de la situación fiscal de cada uno de ellos y lo interesante del momento actual es que el que empieza a estar en situación de peligro es el más grande de todos que es Estados Unidos que se encuentra con eso esa montaña de deuda se encuentra con que tiene que emitir mucha más deuda y sabe y todo el mercado sabe que va a tener que hacerlo entonces claro si tú sabes que estos tíos van a tener que emitir trillones de deuda pues igual no te interesa comprarte trillones de deuda y sobre todo no a un tipo de interés bajo si tú sabes que me vas a emitir pues eso no sé cuántos trillones de esto pues tú como inversor vas a pedir más interés porque hay un riesgo allí entonces cuanto más cuanto más deuda vayas a emitir más un riesgo vas a tener que que comerte y más interés vas a pedir y claro ese es el problema en el que está Estados Unidos no quiere tener que pagar mucho por su deuda pero tiene que emitir mucha deuda ¿cómo se soluciona eso? pues es lo que es lo que habrá que ir viendo pero claro en este contexto es en el que Bitcoin es muy interesante porque estamos en un mundo en el que hay los principales activos como es el mercado de bonos que son unos 300 trillones van a incrementarse exponencialmente entonces el valor de ese activo claramente no va a ser muy bueno en el futuro y por otro lado tienes activos como el Bitcoin que sabes que no se va a crear más entonces claro en esa elección entre algo que se va a multiplicar por no sé cuántas veces y algo que sabes que tiene una emisión fija pues claro para el inversor puede empezar a ser interesante observar Bitcoin como un activo que comprar claro y bueno ahora mencionaste el tema de Japón y no antes estuvimos hablando y dijiste que lo que pasó ahora con el yen la subida de tipos se asemeja un poco a la crisis de 2008 bueno todas se parecen un poco en el sentido de que todas las crisis son siempre crisis como de refinanciación ¿no? se pueden conocer así al final se va creando mucha deuda y llega un momento en el que alguien no puede pagar su deuda en el caso de 2008 se creó mucha deuda sobre la base sobre casas que luego no valían lo que valían o no valían la deuda que respaldaban y al final de la cola de deudores hubo uno que no pudo pagar lo que debía cuando ese no pudo pagar lo que debía el que debía cobrar de ese no podía pagar lo que debía y el que debía cobrar de ese tampoco podía pagar lo que debía como una cadena y al final cuando lo que se rompe es suficientemente grande quiebras a demasiadas personas y tienes una crisis en el caso del yen lo que pasó hace unas semanas fue que mucha gente estaba endeudada en yenes para comprar otros activos se habían endeudado en yenes para comprar bolsa japonesa se habían endeudado en yenes para comprar bolsa americana y otros activos también bonos de estados y demás se endeudaban en el yen que es barato y compraban otros activos pero claro si el yen empieza a subir como fue el caso y el yen empieza a asustar con que igual sube tipos de interés algo impensable pues de repente esa deuda en yenes empieza a pesar empieza a ser algo que igual no puedes pagar y entonces te obligan a cerrarla dice vale pues como esta deuda ya no puedo permitirme la pues cierro entonces tienes una refinanciación allí en el sentido de que tienes que pagar esa deuda y puedes hacerlo con una refinanciación de esa deuda o puedes hacerlo simplemente cerrando en este caso lo que se hizo fue cerrar esas operaciones cerrar ese apalancamiento y el cierre de ese apalancamiento llevó a una subida más fuerte todavía del yen y a una caída de otros activos en otros lugares que se vendieron para poder comprar para poder recomprar ese yen y cerrar esa esa deuda al final cuando lo que se rompe es demasiado grande o cuando lo que no se lo que se deja sin pagar no se puede pagar de ninguna manera ahí es cuando la cosa se se complica y esto fue lo que pasó en 2008 lo que pasó en 1998 siempre siempre que hay alguna crisis así muy fuerte es porque se ha creado una bola de deuda demasiado grande y no hay liquidez en el momento actual para poder refinanciarla porque como sabes la deuda no se paga nadie paga su deuda hace 50 años o 60 años todavía se tenía la idea de que tú te endeudabas con la idea de que en algún momento pagarías la deuda pero ahora te endeudas sabiendo que esa deuda no la vas a pagar nunca sino que lo que vas a hacer es refinanciarla y lo haces salvo que por lo que sea en un momento determinado de repente no haya liquidez y cuando no hay liquidez entonces el mercado se pega a un susto tremendo y los bancos centrales tienen que emitir más liquidez y claro otro punto a favor de Bitcoin al final si estás en un punto en el que todos los bancos centrales sabes que te van a rescatar si falta liquidez para refinanciar deudas eso lo que hace es incentivar a la gente y a los mercados en general a generar más deuda porque si sabes que si todo va mal al final te van a rescatar pues tú creas más deuda y entonces la burbuja siguiente siempre es mayor que la anterior siempre es mucha más deuda la que hay que refinanciar siempre es mucha más liquidez la que hay que crear y de nuevo pues eso te encuentras con la comparativa entre un activo digamos el mundo financiero actual que depende de esa creciente cantidad de liquidez y Bitcoin que es Bitcoin y es lo que hay pues de nuevo es otra manera de ver un poco el atractivo de Bitcoin desde otro ángulo claro entonces ahora los Pisces tienen más deuda pública que nunca la crisis que vendrá ¿tú crees que va a ser más grande que la de 2008? a ver si es que más grande por ejemplo lo de 2008 digamos que fue creo para mí un punto de inflexión porque llevó a cambió la manera de actuar de los bancos centrales y también la manera de pensar de los países digamos que hasta ese momento no estaba tan grabado en la mente de las personas que si algo pasaba te rescataban desde ese momento es como lo que la gente espera y lo que el mercado lo que el mercado espera desde ese momento por ejemplo a veces ocurre que las malas noticias son buenas para el mercado la economía va mal y la bolsa sube por ejemplo ¿por qué? pues porque sabes que cuanto peor va la economía más probable es que metan dinero y cuanto más dinero metan porque peor va la economía pues más probable es que la bolsa suba entonces es una dinámica muy extraña pero es una dinámica que se empieza a producir después de 2008 momento en el que digamos queda para todos muy claro que al final se va a emitir lo que haga falta y se dijo incluso específicamente cuando dijo el italiano del Banco Central Europeo siempre se me olvidan los nombres cuando estoy así en directo bueno había el italiano este que estaba a cargo del Banco Central Europeo en 2011 dijo la frase esta típica de haremos lo que haga falta se hará lo que haga falta para drag y drag sí dijo lo de se hará lo que haga falta para sostener el euro básicamente se imprimirá lo que haga falta o sea no se va a dejar de pagar la deuda de España en la deuda de Italia se imprimirá lo que haga falta y se pagará todo o sea está autopagado entonces es que hasta te lo dicen ya pues eso de manera explícita de manera que todo el mercado sabe que se va a crear más liquidez entonces ¿será la siguiente peor que la anterior? a ver puedes pensar que sí pero también puedes pensar que no porque ahora lo que ocurre es que al más mínimo susto o sea al más mínimo amago del mercado de hostia que se rompe meten dinero ¿no? ya no se lo piensan ya no tienen unas semanas de oye ¿qué hacemos? dejamos a los bancos caer rescatamos el sistema ahora es como saca esto rescatamos o sea ya no hay ya no hay una decisión ahí a tomar de cuál es la mejor manera de actuar ahora saben que la mejor manera de actuar siempre es rescatar cayó Silicon Valley Bank y tres o cuatro bancos más en una semana y y lo de Silicon Valley Bank fue de domingo a lunes el domingo se ve que eso va a caer el lunes ya está rescatado o sea y se crea un plan para que ya no caiga ninguno más un plan por el cual podías ir depositar un bono que no valía nada y te daban el el nominal del bono te crean sistemas sobre la marcha que lo que hacen es meter más liquidez por eso dices hombre intuitivamente a la larga habrá un momento en el que tendrá que petar pero de de o o o peta o peta en plan implosión masiva o te quedas que es casi peor en un en una situación como la de Japón ¿no? sin crecimiento sin inflación con un decaimiento de la población durante décadas hasta que poco a poco por inanición vas muriendo o de aburrimiento pero que no pasa nada es un momento en el que está todo controlado se emite dinero para todo la población no crece la economía no crece pero nada se rompe ¿no? simplemente porque cada vez que hay algún mínimo agujero se imprime dinero podría pasar también eso sería triste sería horrible ¿no? para pero igual hay gente que lo prefiere a que todo estalle ¿no? yo soy más de la opinión de que es mejor que todo se rompa y reconstruir ¿no? funciona mejor pero es verdad que es verdad que lo que estamos viendo ahora desde 2008 es que lo que se hace es al mínimo problema solucionarlo con dinero y eso podría hacer que nunca se rompa nada ya más bueno y ya quería acabar con el último tema que es de hoy mucha gente bueno mucha no alguna que comentó el tema de que la NSA creó bitcoin por el tema del hash 256 que es igual que fue creado por ellos ¿no? no sé qué opinas tú a este respecto sí hemos dejado sí hemos dejado lo mejor para el final a ver realmente bueno a ver dos cosas la menos seria y la más seria la más seria es que a ver es irrelevante o sea quien creó bitcoin ahora mismo es irrelevante porque si mañana llega la NSA y dice oye yo creé bitcoin así que ¿qué? o sea ¿qué va a pasar? realmente no es algo que esté ahora mismo en las manos de la NSA o sea bitcoin es código abierto todo el mundo sabe lo que hay ahí se ha reconstruido 800 veces hay gente que vive hoy que sabe mejor lo que hay ahí dentro que quien pudo crearlo el mismo que lo creó Satoshi supuestamente ¿no? que puede si tú dices la NSA o quien diga la NSA bueno quien lo creó en su día tenía errores tenía fallos o sea que todo eso se arreglaron por la comunidad después de Satoshi o sea que bueno quien lo crease ahora mismo es irrelevante si fue la NSA pues fue la NSA pero ya más más de coña a ver al final es que es una teoría que yo no entiendo porque por una parte creo que la opinión mayoritaria de la población es que los estados no tienen la capacidad de mirar hacia adelante y plantearse algo como un plan que tenga sentido para los próximos no sé 10-15 años ¿no? algo que tú digas oye ¿qué viene funcionando bien para crear riqueza y bienestar? pues vamos a dirigirnos hacia ahí eso no parece la opinión de todo el mundo es que ningún país ningún gobierno es capaz de hacer eso a día de hoy porque bueno se ve muchas veces limitado por las elecciones y cosas así o por el momento particular y tal pero todo el mundo ve que el gobierno que sea cualquiera que sea en cualquier país es incapaz de hacer esto pero al mismo tiempo son capaces de mantener en su cabeza el pensamiento de que sí que son yo que sé prescientes en el sentido de vamos a crear algo como Bitcoin y vamos a permitir que vaya creciendo poco a poco y que la gente se motive con esto por alguna razón y luego no sé y luego la segunda parte del plan que no se sabe muy bien cuál sería pero como que se piensa que el gobierno es idiota para muchas cosas y luego se piensa que es capaz de hacer un plan a 20 años que cuenta con el no sé el el hacer de la población mundial entera y que bueno de alguna manera seguirá el plan que ellos habían preconcebido en su día o sea bueno es un poco surrealista que la gente sea capaz de mantener esos dos pensamientos en su cabeza pero hay gente que lo consigue sí pero bueno a ver sí que hay políticas que se siguen a muy largo plazo mira la agenda 2030 que es la agenda 21 hay políticas que están enfocadas no solo desde el gobierno sino desde grupos externos de presión lobbies o lo que sea que sí que tienen medidas que seguir a muy largo plazo y una agenda muy marcada sí para ver cuánto dura eso también yo no tampoco le veo sí pero este tema sí que tendría sentido siguiendo una de las cosas que dice el Work Economic Forum de no tendrás nada y serás feliz el tema de que Bitcoin sea de la NSA claro que si tú no tienes nada o sea esto de que ahora todo sea uberizable que todo sea alquiler todo sea tal lleva un poco hasta ese punto que bueno te dicen ellos que es así ¿no? sí bueno sí pero justo sea bueno no sé bueno no estás relacionando los dos no entiendo porque Bitcoin es justo lo contrario en el sentido de que es propiedad privada definitiva y eso sería justo la no propiedad no tendrás nada físico me refiero más en ese sentido pero luego también cosas que se crean también para el bien que la gente crea pues y que sirven como una defensa frente yo que sé al poder estatal por ejemplo eso siempre se le da la vuelta ¿no? y al final el estado también lo puede usar para hacer lo que vea bueno lo interesante de Bitcoin y la razón por la que yo no lo veo nunca como algo que los estados planeasen crear e instaurar dentro de la sociedad es que al final si algo se ha visto claro de no todo lo que he explicado sobre la situación de los bonos de la deuda de los países y demás es que el dinero tenderá y la riqueza tenderá a Bitcoin en el momento en el que esto se va produciendo lo que provoca es que los estados se queden sin la capacidad de endeudarse salvo que ellos mismos se compren su propia deuda lo cual va en perjuicio de su moneda lo cual empuja a más gente a Bitcoin ¿no? entonces o bien controlas máximamente a todo el mundo y evitas que nadie se mueva a Bitcoin para que todo el mundo se quede atrapado dentro de su misera moneda o bien pues dejas que esto fluya y la gente se va a Bitcoin pero si la gente se va a Bitcoin al final lo que creas es un sistema en el que los estados tienen más dificultad de endeudarse si tienen más dificultad de endeudarse lo que provoca es que los estados tengan que ir poco a poco reduciéndose o sea hemos vivido 100 años en los cuales los estados han ido poco a poco creciendo y tomando más parcelas dentro de las economías y dentro de las sociedades y tomando más peso y más control y lo que Bitcoin conseguiría de Bitcoin seguir este paso firme y los estados su mismo paso es que justo provocaría lo contrario que los estados fuesen poco a poco decreciendo simplemente por su incapacidad de sostenerse lo hemos visto por ejemplo en Argentina como el estado ha decrecido en unos pocos meses simplemente porque es inviable sostenerlo y al final llega un momento en el que la gente se da cuenta de que es así y dice vale pues esto tendrá que irse decreciendo puede ser una acción voluntaria en este caso por el caso de que bueno mi ley no podía o Argentina no podía endeudarse más en pesos ni en dólares pero esto mismo podría pasar a nivel global si tú no tienes la capacidad de endeudarte en dólares o en lo que sea porque muchas riquezas están yendo a Bitcoin sabiendo que los bonos de los estados no valen una mierda con perdón pues entonces eso lo que hace es reducir la capacidad del estado de seguir creciendo a costa de la riqueza de sus ciudadanos y esto sería y esto sería épico realmente porque sería al final una manera de quitarle poder a los gobiernos por esta razón me parece poco inteligente por cualquier gobierno que se precie el crear algo que lo que va a conseguir es quitarte poder bueno por esto y por lo que he explicado antes pero sí el fin último de Bitcoin es evitar ese crecimiento tan sostenido de los estados y creo que además vamos a un punto o digamos nos estamos acercando a un punto en el que yo creo que la situación todo como que confluye hasta ese punto porque hay un crecimiento masivo del estado ese crecimiento hace que sea cada vez más difícil de sostener además las deudas se hacen más insostenibles Bitcoin creciendo por el otro lado digamos que todo confluye y podría acabar saliendo muy bien también podría acabar saliendo muy mal vale pues ya con esto terminamos así que nada muchas gracias a todos los que nos habéis visto tendréis las redes de Alberto en la descripción seguidle ahí para ver sus podcast y bueno en Twitter también y nada Alberto muchas gracias por venir ha estado muy interesante y a ver si ya nos vemos más adelante si no a ti muchas gracias por invitarme buena charla y ya nos veremos supongo que en algún evento por Madrid genial venga hasta la próxima no a ti 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 Gracias por ver el video